Desde la redacción informamos, Alejandra Guzmán regresa a los escenarios y estará en vivo en Ventaneando. Coque Muñiz y su esposa Mina celebran por todo lo alto la boda de su hija Marisol. En entrevista exclusiva a La Roca nos revela que fue discriminado en Hollywood. Y les contaremos el drama que están viviendo los familiares de los dos actores que murieron en Oaxaca. Ventaneando, este lunes, una de la tarde. Gracias por ver el video.